Buenas tardes a todos. Acabamos de mantener una reunión el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y yo misma, fundamentalmente para materializar el compromiso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Medio Ambiente para la demolición del Algarrobico. Este objetivo era perseguido por ambas Administraciones desde hace tiempo, pero necesitábamos que estuvieran dictadas determinadas sentencias que así lo permitieran. Ya es el caso, por lo tanto, lo que ahora nos corresponde y a lo que nos estamos empleando es a ver cómo instrumentalizamos esta cooperación del Ministerio de Agricultura con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para proceder a la demolición. Lo primero que haremos esta misma semana es la constitución de una comisión mixta, como está acordado así en un protocolo firmado en el año 2011, una comisión mixta integrada por tres miembros de la Consejería de Medio Ambiente, tres miembros del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que la constituiremos esta misma semana para que ya la próxima semana tengan la primera reunión. Primera reunión donde, bueno, pues, o comisión mixta que tendrá un trabajo no menor, porque tiene que empezar por hacer un estudio a fondo de las sentencias y por qué esto, o la importancia de esto, porque queremos que esta demolición se haga con todas las garantías, que sea irreversible y tener, pues, mucho cuidado con el procedimiento seguido y la manera en que se materializa para no tener ningún tipo de, bueno, pues, ningún tipo de incidencia y que se materialice de la mejor manera, como digo, con todas las garantías esta demolición. Y, por mi parte, pues, reiterar el compromiso de la participación financiera del Ministerio al 50% en este proceso de demolición. Luego ya la propia comisión mixta, además de estudiar las sentencias, además de estudiar aquellas cuestiones jurídicas que todavía quedan pendientes, porque todavía hay cuestiones jurídicas pendientes, y por eso digo la importancia de hacer las cosas debidamente, pues, también habrá que estudiar el proyecto en sí y todos los requisitos que esto lleva aparejado, porque no será un proyecto sencillo el de demolición y desescombro, y que necesitará, pues, también una evaluación de impacto ambiental el propio proyecto. Pero nuestra voluntad de ambas administraciones es que todos los pasos que haya que dar, darlos con todas garantías y hacerlo en el menor plazo de tiempo posible, sabiendo que el menor plazo de tiempo posible, pues, va a requerir de actuaciones previas hasta que se materialice definitivamente esta demolición. Pero, como digo, nuestra voluntad es cada uno de estos pasos previos necesarios para hacerlo todo de la mejor manera y con todas las garantías, cada uno de estos pasos, hacerlo en el menor plazo de tiempo posible. Y con esto yo le cedo la palabra al consejero.